Fuera uno de los narcotraficantes más temidos y ricos de México, Amado Carrillo Fuentes se llamaba el señor de los cielos porque utilizaba una flotilla de cerca de 30 millones jet para transportar las drogas ilegalmente. Me dicen Amado Carrillo, muevo los giros por todos los cielos. Kilo de bons, 9 kilos de rima, kilo de letra pa' llegar allá arriba. Me dicen Amado Carrillo, muevo los giros por todos los cielos. Kilo de bons, 9 kilos de rima, kilo de letra pa' llegar allá arriba. Cuando yo con mi presencia si mato un instrumental hay mucha gente que se asusta porque saben que estoy mal de la cabeza. Reverencia que llego su aldeza, quieren guerra conmigo y la verdad no me interesa. Estos fotos salen el destino y aquí sigo, no llevo mucho tiempo en esto, ya tengo millones de enemigos porque vieron que la nueva escuela vino dura con lírica pura, le falta mucho pa' llegar a mi altura. Quieren meterse conmigo, pero yo domino los cielos. Ayer mandé dos enemigos, ya tengo toda su sangre en el suelo. Trafico mi kilo, pero lo vigilo porque no confío ni en mi pupilo. Tengo una 9 y otra 2 de filo y un flow letal que está bestial. Lo siento, te mueves, domino hasta el clima, llegando a la cima, soy el que domina a tu mujer. Si quiero la monto y hago llover, lluvia de dinero. Ganando la liga como un buen rapero con poco dinero, pero los prosperos son kilos de trap, kilos de letra. Rimas que pegan más duros que metras. Me dicen amado cariño, muevo lo quiero por todos los cielos. Kilo de post, no hay kilo de rima, kilo de letra pa' llegar allá arriba. Me dicen amado cariño, muevo lo quiero por todos los cielos. Lo de post, no hay kilo de rima, kilo de letra pa' llegar allá arriba. Diles es que que me tienes cinco tres locos, que estos locos pues hablen de mí. Si ninguno creyeron tanto me jodí, cuántas puertas cerraron pa' yo estar aquí. Ahora lo veo desde arriba, desde arriba lo veo. Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú pa' ponerme yo. Trafico más letras que un abecedario, me dicen sicario, los mato a diario. Soy un mercenario viviendo un calvario, la muerte te llega sin darte un horario. Suerte chicos si vienes del barrio, plomo, plomo para lo contrario. Pa' mis delincuentes son los comisarios y por su culpa crecen niños sanguinarios. Llegó el demonio que los atormenta, el que ustedes nunca se le enfrentan. El que con cada rima se cree, ellos sientan temor y así se alimentan. Mejor traficante en este negocio, prego solo pa' y no tengo socio. El señor de los cielos me llaman y apunta de esfuerzo, yo me haré famoso. Tengo traficando, soy rap de cualidad. No minto, solo falo la verdad. Meo lema es la lealdad. Un chicote está estralando, na rua es su maldad. Mas puede pa' que otro suave mantenga a distancia de todos covardes. Tanta gente que me busca, pero ninguno me asusta. Tengo gatas que en la cama conmigo papi disfrutan. No le tengo miedo a ningún hijo de puta, siempre por los cielos o por la misma ruta. Tengo el control de la droga absoluta. Ahora le bato, tú ya te fregaste, porque a mi papi usted no me asusta. Si tengo problemas, lo voy a arreglar. Y ese hijo de puta, por pedazos lo voy a cortar. Yo no soy el chapo, ni Pablo Escobar. Soy el señor de los cielos, ya todos los voy a plantar. Quieren conmigo que riar, no hay forma que puedan callar. Todo lo que tiro al hablar es algo que coge potencia y no pueden parar. Voy a tirar a matar, los voy a mandar a volar. Si alguien me menciona en un tema, los mato en un ritmo hasta masacrar. Se encienden y los pongo en off. Mientras me elevo pa'l cielo, me pego y ustedes quedan en el suelo. Subo y no pueden pararme, en esto llegué pa' quedarme. Si del mapa no pueden borrarme, me meto al estudio y te apago si intentas quitarme. Por tu pasada, papi, nunca me detengo. A ninguno de estos cabrones, papi, yo le tengo miedo. Yo siempre destaco la versatilidad, también la realeza y la humildad. En esto de trap, yo soy un arsenal. Trafico mil letras y no voy a parar. Falto el raperos, más que empagar con un arco, cabrón, yo los voy a aniquilar. El cielo tuvo su dueño, era llamado Carrillo. Piloteando las nubes en tijuas, moviendo el dinero, los temas por kilos. Tiempos de Pablo Escobar, sin miedo a morir, sin miedo a matar. Sigo volando tan alto, que aunque voltee no me van a mirar. Sueno tan duro y lo sé, cabrones eviten rosé. No estoy enfermo y yo sé, que las pistolas y tosé. Por fin brincamos el charco, tú ponme un ritmo y lo parto. No se me escapa ninguno, aunque le llamen el chapo. Me dicen Amado Carrillo, muevo los kilos por todos los cielos. Kilo de bons, 9 kilos de rima, kilo de letra pa' llegar allá arriba. Me dicen Amado Carrillo, muevo los kilos por todos los cielos. Kilo de bons, 9 kilos de rima, kilo de letra pa' llegar allá arriba. Ok, esto es el señor de los cielos. Díselo, J Melody, de la Cruz, B&R Co. Dinamita en sí, tinta C, J Lervis, Root Boy, Albert MX. Kronos, se es que el poder de la mente brillante. Nosotros andamos quemando alas.